Sean bienvenidos a un nuevo video de Careers Hoy vamos a estar analizando la primera imagen oficial de Jurassic World Dominion que nos estaría revelando a un nuevo dinosaurio Así que sin más demora, comencemos ya con este video La imagen que estará viendo pertenece a Total Films Y bueno, podemos ver el regreso de Claire Turing Y ella está metida en un pantano Mientras detrás de ella hay un dinosaurio con unas manos y garras enormes Y ella tiene una cara de preocupación y de, bueno, miedo Porque a alguien no le va a dar miedo tener un dinosaurio detrás Y ese dinosaurio nada más y nada menos es el Tericinosaurus Que bueno, lo hemos visto en múltiples películas, series, videojuegos, cómics Entre otras muchas cosas Y bueno, Mattel ya nos había filtrado anteriormente el diseño de esta criatura Pero que de verdad en CGI se ve brutal Y si analizamos el entorno y esa tortuguita No, mentira, la tortuga, ¿no? Solo el entorno Se nos hace muy familiar a una imagen filtrada ¿Se acuerdan de esa imagen en la que aparecía la nueva protagonista? Que es una negrita Ahorita no me va a salir el nombre Y Owen al costado Y estaban como en una selva En una jungla Bueno, es esta misma escena Lo único que en diferentes lugares de ese mismo entorno De ese mismo hábitat Bueno, pero ese sería todo el análisis Bueno, este video ha sido un poco corto Es que tampoco es que se nos ha revelado muchas cosas Para hacer yo un video más extenso Pero bueno, ahora sí Esto sería todo Denle like, suscríbanse Y activa la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguna de mis nuevos videos Hasta el próximo video de The Givers Bye, bye